Inscripciones hasta el 18 de junio. 24 menciones en nuestras maestrías. Administración, Ciencias e Ingeniería, Ciencias Económicas, Comunicación y Desarrollo, Derecho, Educación, Gestión y Gerencia en los Servicios de Salud, Políticas Sociales y Matemática. Doctorados en Administración, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Ciencias de la Salud, Contabilidad, Derecho y Ciencias Políticas, Economía, Educación, Enfermería, Obstetricia e Ingeniería Ambiental. Ampliamos las inscripciones hasta el 18 de junio. Maestrías y Doctorados de la UNASAM. Formación de alto nivel.